Y estas son fotografías de un fotógrafo uruguayo, Toti Monzón, preparadas por Nacho Nahon, que reflexionan sobre el paisaje natural del Uruguay, sobre un área protegida muy especial en el este de Uruguay, en el departamento de Rocha, que es muy hermosa y son pequeños detalles de la naturaleza. Y que es su faro, this is the lighthouse of Cabo Polonio, this protected area that I'm really fond of. It's really beautiful and I like the colors of the picture. Este faro ayudó a los navegantes a transitar las aguas muy peligrosas del Atlántico Sur y creo que simboliza nuestra conversación sobre el coraje, sobre la fuerza. El coraje de los navegantes, el coraje de los pescadores que se animaron a vivir en estas zonas tan alejadas del mundo y de descubrir nuevos lugares. Creo que el coraje no es una virtud exclusiva de las grandes personalidades, que por supuesto han demostrado un coraje excepcional, de carácter histórico, pero después creo que el coraje forma parte de los seres humanos. Y probablemente sea un elemento también animal, claramente viene en nuestro ADN. Somos animales pensantes, pero tenemos esa capacidad de tomar riesgos, de aventurarnos a nuevas situaciones. Porque se necesita de esa fuerza para que sea un motor de cambio en nuestras sociedades y en nuestra vida privada. Y sin ningún lugar a dudas, ha habido momentos en mi vida personal que también he tenido que tener mucho coraje para tomar algunas decisiones importantes que vivía. Y creo que siendo joven y terminando mis estudios, tenía la posibilidad de irme a estudiar a otros lugares, de continuar una vida tal vez académica. Tomé la decisión de presentarme al concurso para ingresar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. Y bueno, esa fue una decisión que cambió mi vida porque me transformó en diplomático y eso implica vivir en otros lugares y estar expuesto a nuevas realidades. Y bueno, extrañar el país de uno, pero también representarlo y poder disfrutarlo a la distancia. Así que recuerdo ese momento de esa decisión como una decisión de mucho coraje. Pero hoy no me arrepiento de la decisión tomada, sino que estoy muy contento de estar aquí. Gracias. 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 Gracias.